buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu chao kiao a 82 para eso hay que pulsar y sujetar el botón de inicio aquí al lado si te aparecen esas opciones hay que pulsar en el medio que dice reboot o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el teléfono de nuevo y a su teléfono está reiniciado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo